24-27-91 y esta coincidencia de Oppenheimer y de Barbie, dos películas que tienen mucho en común, más allá de que pareciera que no, ambas retratan por ejemplo a un personaje histórico, en el caso de Oppenheimer producto de la vida real, en el caso de Barbie producto de la cultura de la ficción. Pero ahí tenemos uno de los muchos puntos de contacto que yo encuentro entre las dos películas que se estrenaron el jueves pasado. El otro puede ser la buena proyección de los dos directores. Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, es muy reconocido en Hollywood, es uno de los mejores directores del mundo de la actualidad. Y Greta Gerwis es la directora de Barbie, que ya hizo Lady Bird y Mujercitas, dos películas que marcaron un estilo en ella. Ella siempre describe personajes femeninos, muy fuertes, muy empoderados. Entonces con Barbie continúa con esa tesitura. Y después, otro punto de contacto que me parece interesante, es que las dos son grandes películas. Las dos son muy buenas películas, más allá de que podemos encontrar alguna diferenciación, lógicamente, entre la figura de Oppenheimer y la figura de Barbie. Los dos directores consiguieron armar grandes obras del cine. Yo creo que en el caso de Oppenheimer, un poquito más que Barbie. Pero las dos son muy buenas películas que se pueden ver y que se van a poder seguir viendo porque van a estar mucho tiempo en las salas de San Luis. Bueno, récord de vistas, aparte. Muchísima gente. En Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, a Barbie la primera semana la vieron 155 millones de dólares. Perdón, recaudó 155 millones de dólares. Claro. Que es una barbaridad. Oppenheimer viene un poquito más atrás y yo creo que esa brecha se va a estirar un poquito más en el transcurso de la semana. Barbie va a tener mucha más recaudación que la película de Nolan, pero también la película de Christopher Nolan tiene como muchísima recaudación. 80 millones de dólares solo en Estados Unidos. En Argentina también está esa diferencia. Barbie está un poquito por encima de la película del creador de la bomba nuclear. Pero, bueno, es otro público. Barbie es más ATP. La campaña publicitaria que tuvo Barbie alrededor es impresionante. Terrible. Tremendo. Porque toda la gente que la va, incluso estos últimos días, no solo el día del estreno que la gente fue vestida de rosa, sino que los siguientes días todavía continúa la idea de ir a ver la película vestidos de rosa. Cinema Center ha puesto un espacio especial para sacarse fotos. Vos abrís Google y ponés Barbie y te aparece todo rosa. Claro. A nivel mundial, a nivel global, la campaña de marketing que ha hecho la película es realmente impresionante y es una de las razones por las cuales se supone que el público va a asistir a los cines con más fuerza que Oppenheimer. Y sin hacer spoiler, tener en cuenta que es una película que quizás está un poco más dirigida a personas más grandes que a niños. Porque por ahí se puede pensar que es acerca de la animación, de la ficción de Barbie, pero tiene otros mensajes mucho más profundos. Bueno, ese es otro de los puntos en contacto, de las coincidencias que yo encuentro entre los dos estrenos. Las dos tienen un mensaje que es superador y que va más allá de los personajes. O sea, como decís vos, Barbie no es, la película no es lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir sobre Barbie. No es una muñeca en donde juegan los chicos. Cualquier nene que vaya a ver Barbie se va a aburrir. Porque es una película de una hora y media larga, en donde la profundización del mensaje que puso la directora está dirigido a público juvenil y adulto también, ¿no? Como decíamos, sin hacer spoiler, Barbie tiene como dos caminos. Uno es el mundo de Barbie, donde las mujeres en general son como las dueñas del mundo, son las que dominan el mundo. Tienen todas sus ocupaciones, son las más importantes y los varones están un poquito relegados. Hasta que un día ella tiene como una crisis de identidad y se pregunta qué le está pasando y alguien le dice, mira, tenés que ir al mundo real y afrontar la situación. Y ahí descubre que en el mundo real la situación no es como en Barbie. Claro. Sino que es más bien muy distinta. También está Ken, que es un personaje que tiene un contrapunto muy interesante. Y bueno, ahí está como, no la disputa porque siempre tienen un trato amistoso, pero Ken también descubre que en el mundo real hay un patriarcado. Claro, sí, sí. El patriarcado es lo que está dominando. Y al regreso a Barbie Land, bueno, ahí terminamos, se produce como el inicio de la trama. Por eso decíamos, tiene dos mundos, Barbie Land y tiene también el mundo real. En Hoppenmeyer pasa algo parecido porque está, por un lado, la descripción de Robert Hoppenmeyer, que fue uno de los creadores de la bomba nuclear, y por el otro lado va la línea histórica sobre qué pasa en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, entre esos dos paralelos también se juntan, y esto es otra curiosidad, los dos directores eligieron cómo bifurcar sus caminos para contar una historia que es realmente muy interesante en el caso de Hoppenmeyer, también en el caso de Barbie, pero con una visión histórica que también tiene puntos de contacto. Barbie es parte de la historia de la cultura pop mundial. ¿Quién no tuvo una Barbie? Totalmente, sí, sí. Y Hoppenmeyer, bueno, ni hablar, es una persona que cambió, si se quiere, el rumbo de la historia muy a su pesar, como lo muestra la película, porque en la parte donde Nolan cuenta cómo vivió Hoppenmeyer la creación de la bomba y sus consecuencias, se lo nota muy angustiado, muy triste, porque su creación, su obra, significó la destrucción masiva y la muerte de muchas personas. A mí me parece muy significativa la escena donde él se encuentra con el presidente de los Estados Unidos, Harry Taylor, que mandó a tirar la bomba, y él le dice, Hoppenmeyer le dice, tengo las manos manchadas de sangre, y el presidente le dice, no, vos no tenés, yo soy el que dio la orden de tirar la bomba y yo soy el que tiene las manos manchadas de sangre, vos sos un científico. Entonces, eso también es como una parte muy fundamental del guión, una parte importantísima del guión que trabajó Christopher Nolan, que ya es momento de reconocer en este director tan importante para el cine mundial, su capacidad de contar historias. Claro. Su capacidad de contar historias, si bien fue un director que hizo muchas películas sobre superhéroes, cuando se puso a trabajar sobre Memento, por ejemplo, sobre el origen, y esas películas tan significativas para él, tiene una capacidad de resumir una historia muy larga en una hora, dos, a veces tres, como esta película de cine, y hace que el cine sea una fiesta. Lo mismo pasa con Barbie, así que las dos películas son realmente muy recomendables para que la gente vaya, las vea y disfrute de un buen momento. Iba a decir con la familia, pero la verdad que no. Es para más adultos. Totalmente, sí, sí, va como dirigido a otro público, porque además llama la reflexión, tiene otras cuestiones más profundas que por ahí los niños no lo van a entender, se van a aburrir, como decías vos. Totalmente, ese es, digamos, como una trampita que tiene Barbie. Claro. Como decíamos, es un personaje que está irremediablemente vinculado al mundo infantil, y cuando hacen su primera película con personajes de carne y hueso, porque tiene muchas películas animadas. Claro, del mundo real. Claro, cuando hacen una película así, se encuentran con que no es para los chicos. Claro, llama esa audiencia de, bueno, ya puede ser del 2000, pero más de los 90. Tachuta que se criaron jugando con las Barbies y hoy en día se replantean todo eso. Y que curiosamente también están descritos en la película, porque uno de los personajes importantes que tiene la trama es una nena que juega con Barbie. Totalmente. Y es una mamá que juega con Barbie también. Totalmente, sí, sí. Así que bueno, dos películas súper recomendadas para ver. Pero el que todavía no asistió, de Rosas, se puede ir a ver las dos también. Sí, ojo, pero en mí se puede hacer cosas así, no hay problema. Totalmente. Esta semana se estrena, baja un poquito el nivel de producción, se estrena La mansión embrujada, una película con Jared Leito y Rosario Dawson. Bien. Así que a partir del jueves ya se puede ver en Cinema Center. Bien, bueno, entonces aprovechar la semana para ir al cine. Cómo no. Vale, muchas gracias, Miguel. Gracias a mí. Gracias. Gracias.